Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El planteamiento del Athletic Club de Bilbao ha mostrado las carencias de este FC Barcelona de Ronald Koiman. Un equipo sin fondo físico ni trabajado tácticamente y que le cuesta hacer gol. Definitivamente este FC Barcelona necesita un delantero top mundial. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente de prestigio muy cercana al club asegura que el dueño de Rakuten, Hiroshi Mikitani, quiere invertir más en el FC Barcelona y va a poner el dinero para que Laporta pueda cerrar su fichaje más deseado. Se trata de nada más y nada menos que del superdelantero noruego Erling Haaland que ya no está a gusto en el Borussia Dortmund y además se ve con un rendimiento más bajo en este principio de Bundesliga. Y el Barcelona ya está trabajando para las salidas de Agüero, Braithwaite y Antoine Griezmann que volvería a su antiguo club, el Atlético de Madrid. Y todo esto para encajar la ficha del crack noruego en el fair play de la liga. Sin lugar a dudas, esta podría ser la gran operación de este mercado veraniego que marcaría un antes y un después en la segunda etapa de Jean Laporta como presidente del FC Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre aunque no quieran los haters y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.